Hola amigos, mi nombre es Cari Vinci, tengo 24 años de edad. Quiero compartirles que antes de dedicarme a Unilife, era empleada, ganaba 700 pesos a la semana, no tenía sueño y aspiraciones, iba a regresar a la empresa, logré perder 15 kilos de peso, el negocio me ha cambiado por completo, gracias a Unilife ya conozco Asia el año pasado, estamos calificando para Dubai, mis ingresos han superado más de los 10 mil pesos mensuales, estamos muy emocionados porque estamos hoy en los días de abrir nuestra oficina, y sobre todo el contagiar, la oportunidad de tener una escolaridad diferente, dedicarte a apoyar a las personas, hacer algo por el país, por ser una gente de cambio, sobre todo por hacer todos los días de cariños, nos invito a que Cari estuviera con nosotros.